Bueno, os vamos a presentar la nueva adquisición que he cogido para mi equipo de pesca La caña Trabuco Nemesia de 4,20 m Una caña de acción híbrida Para la pesca del cerca, la pesca de la orilla, la pesca de la riza Que es imprescindible En el macuto de competición La cañita, como veráis ahora, doblada muy bien Perfecta para sacar cuando la lisa está comiendo bien Que se saca a dobletes y a tripletes Perfecta para eso, una caña potente Que se le puede obligar bien a la lisa Una caña muy buena Bien, con todas las anillas así De globo Portacarote embutido Y una cañita de 3 tramos Magnífica Cuando la probemos Pescando, pues ya os diremos como va Yo creo que va a salir muy bien Va a ser una caña competitiva Una caña que para la competición va a ser muy buena Bueno, y todo esto, claro Darles las gracias a Trabuco Por la adquisición Muchas gracias